Stone, stone, stone party por debajo el agua Ve y busca tu paraguas, tamo bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantén la encendía Siempre hay que pasar me guiña, dulce como piña Stone party por debajo el agua Ve y busca tu paraguas, tamo bailando como peces en el agua Como peces en el agua, agua Si, debajo el sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisor y que me reconoció No fue un error, y te conozco calamardo Dale sonrías que bien la estamos pasando Y estamos el garis, montamos el party Tamo en bikini con toda la mami, toda la mami Pesado y debajo del mar, y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies del party por debajo el agua Ve y busca tu paraguas, tamo bailando como peces en el agua Ey, como peces en el agua, agua No existe la noche ni el día Aquí la fiesta más te la encendía Siempre hay que pasar me guiña Dulce como piña Muy fuerte sin ejercicio Pero bailando se me nota el juicio Ey, tanto el valor que me asfixio Soy una estrella pero no soy patricio Na, sacúdete la arena arenita Y sonríe que te esté bonita Wow, de revista Bala feliz en la pista Bajo el sol pa' que quede morenita Y party Besaje debajo del mar Y debajo del mar Tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quieres bailar Y no cambies de tema Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob Squarepants, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponja, you know what I mean? W4 ине Gu8 W5 B6 W Willy W5 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 W W7 No seas indeciso para amar, para amar, dale